Bueno, queríamos agradecer a nuestro amigo Manuel que nos ha invitado acá a Monsefú para hacer una activación de Pisco Monteluna con Roberto Quispe. ¿Qué te ha parecido pues la llegada a este lugar tan caluroso? Bueno, tú lo has dicho, caluroso. La verdad que me ha sorprendido mucho. Chiclavia es una ciudad que está en el centro, empezando en el norte, digámoslo así. La gente es muy amable, muy cálida y ahora pues en este maravilloso lugar que me ha cautivado, de verdad, muy acogedor, donde uno puede llegar a tertuliar con amigos. Y ahora pues con la activación de Pisco Monteluna aquí. Quiero agradecer a Manuel por el apoyo que nos está dando. Y a todos nuestros amigos puede decir que cuando pasen a Chiclayo o en el norte pasen por Monsefú, donde es una ciudad muy bonita, muy fresca. Dentro de todo el calor hay mucha frescura y acá vamos a refrescarnos con el Pisco y como base de Monteluna. Entonces, nada, pues agradecerle de corazón a Manuel por darles la oportunidad y caminar juntos. Bueno Manuel, muy grato pues la visita acá y sobre todo conocer un poco más de La Chicha. Agradecerte por todo ese apoyo a Luis Barrientos, organizador de este Masterclass acá en Chiclayo. Y este, ¿qué nos puedes contar pues un poquito de tu local y de lo que se produce acá en La Chicha en los alrededores? Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Roberto. De verdad que bienvenido es a su casa, este es su bar y Monsefú también lo recibe con la mejor manera. Bueno, La Chicha es tan tradicional, tan ancestral de nuestras culturas, de nuestras costumbres. Aquí en Monsefú que hemos querido de alguna manera darle un mayor realce en esta coctelería regional que estamos incentivando con nuestro amigo Luis Barrientos, intercambiando ideas regionales, tanto Piura como Lambayeque, si lo hablamos de esa manera. Entonces hemos querido de alguna manera ir buscando paladares adecuados conjuntamente con bartenders que también podemos combinar algunas cosas y de verdad que se han quedado maravillados con la Chicha muy distinta, la de Monsefú en especial, con la de otros lugares del norte o de la parte de la sierra también que hay chichas muy distintas también a la de acá. Bueno, ahora pues tal como lo dijo Manuel, se trata de integrar el Perú, ¿no? O sea, estamos en el centro, que es Lambayeque, y acá precisamente Monsefú en Filmobar y nos estamos expandiendo hacia el norte, hasta Piura, Tumbes, desde Lima, pues, ¿no? Le producimos uno de los mejores pijos del Perú para compartirlo con nuestros hermanos peruanos y estamos aquí con toda la predisposición y agradecerle a todos ellos. Bueno, ya lo saben, pues, amigos de Chiclayo, antes de llegar, pues, a esta buena zona del norte, pasar un momento por Monsefú y por Filmobar, ¿no? Que les puedes ofrecer unos ricos cocteles ahora con Monteluna. Sí, pues, lo importante, nosotros hemos querido que Monteluna esté acá y de verdad que nos sentimos orgullosos, amigo Roberto, de verdad, darle la bienvenida acá a nuestro bar y que nosotros darle lo mejor a nuestros clientes es nuestra satisfacción también. Y prueba de ello es tener productos, pues, que sean de muy buena calidad y en esto queremos de verdad agradecerle, de verdad que Dios mediante siga recorriendo el Perú y le sigan dando la bienvenida como a nuestro pueblo de Monsefú en especial y en este bar de Filmobar, como les digo, es su bar. Cuando guste, tráiganos las expectativas, las sorpresas, sean bienvenidos a nuestro bar para bien de nuestros clientes y de verdad los invito en Monsefú, en calle 7 Junio, 909, bienvenidos a Filmobar, el único que aquí en la parte del norte intenta rescatar cultura y mostrar coctelería de buen nivel para cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias y bendiciones también para ustedes. ¡Excelente!